Meses del año, months of the year, meses del año, months of the year. En inglés, la primera letra del nombre de cada mes se escribe con mayúscula. En español, los meses solo se escriben con mayúscula si están al principio de una oración. En inglés, the first letter of each month's name is capitalized. En español, months are only written with a capital letter if they are at the beginning of a sentence. Enero, January. Enero. Siempre hago un propósito de año nuevo en enero. Siempre hago un propósito de año nuevo en enero. January. I always make a New Year's resolution in January. I always make a New Year's resolution in January. Febrero. 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 En febrero se celebra el día de San Valentín. En febrero se celebra el día de San Valentín. February. Valentín's Day is celebrated in February. Valentín's Day is celebrated in February. Marzo. March. Marzo. Marzo es el tercer mes del año. Marzo es el tercer mes del año. March. March is the third month of the year. March is the third month of the year. Abril. April. Abril. Espero verte este mes de abril. Espero verte este mes de abril. April. I'm looking forward to seeing you this April. I'm looking forward to seeing you this April. Mayo. May. Mayo. En mayo se celebra el día de las madres. En mayo se celebra el día de las madres. May. We celebrate Mother's Day in May. We celebrate Mother's Day in May. June. Junio. June. June. En junio se van de vacaciones. En junio se van de vacaciones. June. June. They will go on vacation in June. Julio. July. Julio. El día de la independencia se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos. El día de la independencia se celebra el 4 de julio en los Estados Unidos. July. Independence Day is celebrated on July 4th in the United States. Independence Day is celebrated on July 4th in the United States. Agosto. August. Agosto. Solemos tomarnos las vacaciones en agosto cuando el clima es agradable. Solemos tomarnos las vacaciones en agosto cuando el clima es agradable. August. We usually take our vacaciones en agosto cuando el clima es agradable. We usually take our vacaciones en agosto cuando el clima es agradable. September. La escuela empieza en septiembre para muchos estudiantes. La escuela empieza en septiembre para muchos estudiantes. Octubre. Octobre. Octobre. En octubre se celebra la noche de brujas, una celebración muy divertida para los niños. En octubre. En octubre se celebra la noche de brujas, una celebración muy divertida para los niños. October. Halloween is celebrated in October, which is a fun holiday for kids. Halloween is celebrated in October, which is a fun holiday for kids. November. Noviembre. Noviembre. En noviembre se celebra el día de acción de gracias, una ocasión para dar las gracias. En noviembre se celebra el día de acción de gracias, una ocasión para dar las gracias. November. Thanksgiving is celebrated in November, which is a time to give thanks. Diciembre En diciembre celebramos la Navidad, una festividad celebrada por los días. En diciembre celebramos la Navidad, una festividad celebrada por muchas personas en todo el mundo. December In diciembre, we celebrate Christmas, a holiday celebrated by many people worldwide. In diciembre, we celebrate Christmas, a holiday celebrated by many people worldwide. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!